Y bien, retomando la información de carácter nacional, el Ejecutivo ha anunciado el apoyo para la reconstrucción en el área afectada en el mercado de la terminal por un incendio, y por ello nos enlazamos con Julio Hernández, quien tiene todos los detalles. Adelante Julio, muy buenos días. Buenos días compañeros, en efecto, pues queremos informar que hace unos instantes el presidente Jimmy Morales ha llegado al sector afectado por el incendio ocurrido el pasado 18 de marzo en el mercado de la terminal, específicamente... ...de desarrollo, específicamente el fondo de desarrollo para la reconstrucción de no solamente esta área conocida como el área de la cebollera, donde se queman estos aproximadamente 40 locales, sino también en donde hace dos años también ocurre un incendio y en el cual aún no se ha terminado de construir y reconstruir los locales que existían en ese entonces. Entonces, el presidente Jimmy Morales en su visita, pues dio un discurso hacia los presentes, hacia los inquilinos del mercado de la terminal, indicando pues que realizaba un donativo de parte de su salario de 20 mil quetzales, el cual pues era entregado especialmente, precisamente a la presidenta de la Comisión de Vendedores de ese mercado para que fuera repartido hacia los damnificados del incendio ocurrido el 18 de marzo, que dejó como saldo dos víctimas mortales, que son dos menores de edad. También pues él solicitó realizar un minuto de silencio en honor a estas dos personas que fallecieron esa mañana. Y es parte del Fondo de Desarrollo un material, entre ellos pues cemento, hierro, bloc, esto para poder ayudar a construir parte de estos locales que fueron afectados. El monto de todo este donativo que se realiza por parte de FODES es de aproximadamente 25 mil quetzales, según dio a conocer el ministro de Desarrollo. En el discurso se habló también de parte del presidente Jimmy Morales que el compromiso para la reconstrucción del mercado se encontraba como prioridad número uno de las diez prioridades que tiene el Ministerio de Desarrollo, luego de platicarlo en el gabinete junto al ministro y el presidente, pues se llega al acuerdo de que la prioridad número uno será la reconstrucción del mercado, la terminal, los dos sectores que han sido afectados por estos incendios. Se habló también de posiblemente buscar la solución para realizar un reordenamiento dentro del mercado y de esta manera pues facilitar el acceso a las vías de esto, a las diferentes vías de este mercado, tanto para socorristas como para fuerzas de seguridad, debido a que cuando ha ocurrido este tipo de incidentes ha sido muy difícil el acceso por parte de los cuerpos de socorro para poder ayudar a las víctimas de estos siniestros. Es la información que tenemos compañeros respecto a la visita de Jimmy Morales al sector conocido como la Cebollera de este mercado, la terminal Zona 4 Capitalina. Con esta información retornamos al estudio principal de TN23.